Permítanme presentarme, me dicen a la vacuna ¡Hijones! ¿Cómo andamos el día de hoy? Quiero hacer un video sobre lo que está pasando últimamente aquí con todo esto de la pandemia, todo el brete están cerrando el país voy a tocar dos temas algo interesantes el día de ayer, por primera vez en la historia el barril de petróleo usualmente se vende de los 20, 30 dólares, en los últimos días se ha vendido a eso pero ayer estuvo en dinero negativo ¡Hijones! ¡Dinero negativo! Les voy a decir ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por qué pasó esto? lo que pasa es que Rusia subió la producción porque ellos dependen de su producto de petróleo pero también lo hizo para chingar a Arabia Saudita y a Estados Unidos Arabia Saudita lo subió a un 20% y era como un juego de que a ver quién jala más recio ¿Qué es lo que pasó? Arabia Saudita como ellos de plano son como estilo Alaska en Alaska por tú vivir allí, si no me equivoco te dan un cheque porque pues no hay mucho trabajo y hay mucha producción de petróleo y a los ciudadanos de ahí, de ese estado los residentes de ese estado le dan dinero pues Arabia Saudita, allá no hay nada no hay mucha producción de nada porque pues es un desierto y dependen del petróleo ¿Y qué es lo que hizo Arabia Saudita? pues subió su producción al máximo ¡Ah! como diciendo a mí, miren me la ha peresprado ¿Qué es lo que pasó? de que a Estados Unidos no le convenía hacer petróleo y empezó a guardar mejor dijo, pues la neta ahorita no conviene vamos a empezar a guardar las reservas guardó, guardó, guardó y lo que pasó el día de ayer de que allí en Oklahoma si no me equivoco es donde todas las pipas llegan todo el petróleo de Estados Unidos llega toda la importación todo, todo ahí llega y de ahí se distribuye para las refinerías ya no tenían en dónde guardarlo así que las que como ya va a ser el fin del mes y los que se encargan como de comprar las diferentes ellos compran como a mayorero de todas las compañías petroleras como BP, British Petroleum que viene siendo Exxon Chevron y etcétera, etcétera, etcétera ya no tenían nada porque todo estaba lleno no tenían nada de espacio disponible y ¿qué es lo que pasó? la bolsa de valores empezó a bajar 15 dólares el barril nadie quiere comprar ay, ay, ay ¿qué voy a hacer con tanto petróleo? 10 dólares el barril no, nadie quiere comprar porque pues no tienen ya todas las personas que compraban ya no tienen en dónde guardarlo 5 dólares el barril no, pues no no tenemos es más cero gratis quítenos de las manos porque yo no sé yo no sé qué chingados voy a hacer y ya vienen los los barcos ya vienen trayendo y trayendo más petróleo ¿qué pasó? te pago 5 dólares no, pues no te pago 15 dólares si no me equivoco llegó a 30 o sea, negativo te estaban pagando para que tú si tuvieras algún lugar algún tanque especial para el petróleo tú pudieras comprar de plano te lo iban a regalar te iban a pagar no nada más regalar regalar el petróleo y te iban a pagar ¿por qué? porque ahorita está cerrado el país ahorita no hay mucho movimiento de que los carros no están echando gas la gasolina por eso está tan barata ahorita en Texas la gasolina anda como en 1.9 en California el promedio bueno, ahí donde yo vivo está como en 2 dólares 30 2.40 por ahí ¿qué es lo que está pasando? que ahorita no hay movimiento pero no sé si se acuerdan que Obama cuando estaban haciendo pollos en el Golfo de México dijo ya no vamos a hacer este hoyos en el en el Golfo de México porque como que no no le estaba saliendo la matemática no estaba rindiendo muy bien que digamos la situación pero el pedo es de que ya no van a volver a hacer porque la maquinaria es una maquinaria muy pesada y no es una maquinaria como que uno puede ir a la tienda y me da otra maquinaria para sacar petróleo ¿no amigos? esa maquinaria es muy 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 cara de mantener y también es muy difícil de hacer este que cuanto la dejaron de usar había gente en espera pero esa gente esos países que la están usando no es como que lo usan un ratito y que ahí está una indefinida este número de máquinas no hay bastantes personas bastantes países esperando a que les presten esas máquinas y usualmente cuando un país lo agarra no lo agarra un contrato de 2, 3 años lo agarra 10, 15 20 años el contrato así que ahorita para que otra vez vuelvan a tener tienen que hacer otro pero para hacer uno no es enchilame otra no es algo así así de que ah pues hacemos una maquina ya no es algo difícil si ahorita cierran la industria del petróleo no es como ah tú pues no hay pedo mañana mañana la volvemos a abrir si se cierra esa gente la vas a contratar otras personas van a hacer un contrato los ingenieros los que trabajan todos esos trabajos usualmente los que son como más de cerebrito se van a ir y van a hacer contrato con otros que son como la cabeza obviamente como los que andan trabajando la mano dura que andan allá ensuciándose la maquinaria ellos pues igual los van a contratar en otros países pero 5 millones de personas van a perder el trabajo si eso lo paran así que ahorita Trump está como entre las paredes si lo saca el mentado lo saca a flote o sea les de dinero para que se mantengan a flote para que no no cerremos la industria del petróleo en el último año se ha hecho una tecnología que ahorita Estados Unidos es el número 1 productor de petróleo ya que tenemos de la mejor tecnología como el frackling no se como sigue en español pero lo que hace es de que avienta aire en los pozos que ya estaban secos a presión y hace que delante de las piedras salga el poquito que había pero ese poquito estamos hablando de miles y miles de barriles y ahorita somos autosuficientes autosuficientes pero como están ahorita mandando mandando la producción de petróleo entre Rusia Arabia Saudita y Estados Unidos pues de plano ya dejaron de hacer ya tienen todo lleno y pues la neta ahí nomás están ahí como recolectando cheques sin haber nada de ganancias y eso va a ser de que como les dije puede que cierren si en dado caso que el gobierno empieza a mantener la industria a flote hasta que toda esta pandemia se acabe pues se le van a echar encima porque van a decir que tú porque das dinero a las compañías grandes pero es que ustedes amigos tienen que pensar ustedes saben por qué Alemania perdió la guerra mundial porque no tenían la suficientemente este subasta de petróleo para echar a andar sus máquinas que necesitaban como los motores diésel que usaban sus camiones este los tanques los aviones los trenes los como se llama ahí se me cae los aviones barcos etcétera todo eso si Estados Unidos deja de producir su propio petróleo deja de este sacar su propio petróleo el día de mañana que es lo que puede suceder tiene un o sea si se queda sin petróleo y si nos fuéramos a la guerra ustedes creen que los demás van a darnos unos subpetróleos si estamos en guerra y más si estamos peleando en contra de ellos no los van a vender y así no van a poder echar a andar los aviones ni los tanques ni los trenes ni la economía se va a meñar y todo va a colapsar amigos esto es algo muy muy importante yo creo que Trump debe de mantener a flote la industria de energía este todas las pipas todo lo que se tiene que mantener todo este las refinerías aunque no haya producción lo que ustedes pueden hacer los que vienen a Estados Unidos lo que pueden hacer es ir este fin de semana dense una viajen no se vayan y vean allá el cerro o algo así aunque esté cerrado hay lugares como meterse este viajen en su ciudad dense unas vueltas llenen el tanque porque esto fíjense marquen mis palabras recuerden lo que estoy diciendo va a volver a pasar va a volver a ponerse el precio del petróleo a menos cero o sea que te van a pagar porque no va a haber donde ponerlo y que es lo que pasa si eso vuelve a pasar van a pensar seriamente en cerrarlo así que tenemos un problema hermanos amigos es un problema muy grave eso hijo de puta que uno tira una como cadena así que tenemos un problema bastante grave que podemos ayudarnos y créanme que si Estados Unidos le pasa algo México y Sudamérica van a sufrir porque muchas personas y muchos países que viven aquí bueno muchas personas que viven aquí que son de otros países mandan su dinero para sus países del sur todo Sudamérica todo México y si como dice el dicho si Estados Unidos destornuda a México le da gripa ahorita están mirando el efecto amigos la cosa está poniendo muy difícil y me da coraje de que no quieran abrir la economía y que a los que están este yendo a marchas en las capitales de los estados los juzgan de que ah los pinches los que apoyan a Trump son una bola de güeyes no les importa la vida como es posible que quieran quédense en casa por eso que 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 amigos yo lo tenía mirando a Argentina y estaba hablando de hecho tenía muchísimas vistas yo cuando la aprendí tenía como 50 mil vistas y cuando terminé de mirarlo ese video como de 40 minutos tenía casi el millón de vistas estaba propagando muy muy rápidamente y y por qué no cierran la economía con la gripa la gripa mata 6 millones de personas al año y nada la cierra de hecho mi abuelo se murió de gripa este he conocido a varias personas que se han muerto de gripa he mirado videos también de que esto es como un un fraude y de hecho me mandaron hasta un audio de que en México los hospitales si reportan un muerto que se murió de coronavirus le dan más billete aquí también estoy escuchando lo mismo de que como el gobierno está dando dinero si alguien se muere de eso les pagan más como les dije el otro día una amiga de mi señora se murió de bueno una amiga una mamá o suegra de una amiga mi señora se murió de algo diferente que no era del virus y la pusieron como eso de hecho lo están demandando porque esto más bien es como una un triatro a grande escala para chingar todas las economías para implementar la nueva moneda que va a ser una sola moneda un solo orden mundial y quieren hacerlo un orden mundial el ejemplo a seguir del nuevo orden mundial es China amigos China te controla todo por eso quieren implementar el 5G por eso YouTube si tú hablas del 5G te desmonetiza no te comparte el video y yo no estoy diciendo que sea malo no hay pruebas lo suficientemente pruebas para decirlo pero me encantaría que lo pudieran hacer y que lo hicieran así que lo dijieran fíjense dejaron el micrófono prendido de ahí de donde hace Trump las las juntas cada día que habla sobre el virus y todo dejaron el micrófono prendido y estaban dos reporteros hablando uno era de allá de San Francisco el heraldo de San Francisco algo así el otro creo que era de Fox y estaban diciendo que ha habido tantas muertes y que no sé cuántas dijeron pero dice pero en verdad dice el de San Francisco creo dice sabías que el estudio de no sé cuál dice que en verdad nomás un por ciento se ha muerto de todas esas que han dicho porque les dije amigos los hospitales como se están aprovechando de eso nomás están tomando puro paciente del virus si tú te caes en la moto y te rompes la madre te dejan morir y dicen coronavirus si tú este te da un ataque al corazón te lo achacan al virus si tú este no te hicieron el diálisis y te moriste todo todo lo están achacando coronavirus porque cuando entran a los hospitales no dejan que graben y yo he mirado videos de hospitales de que están solos de que sale un reportaje oh si amigos aquí estamos con este CNN News y miren los hospitales están abrumados este los números están cada día más y más y más este si esto no para vamos a entrar en en caos y luego ya sale otro día y solamente solo amigos solo 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 el güey de uno de los meros perros de ahí de CNN este CNN yo lo considero fake news top of the line es como el beef wayu beef de la carne más perra ese hazle cuenta si fuera carnes perronas CNN fuera un wayu beef esa carne que te cuesta carísima japonesa que es de la más mierda de la más mierda fíjense lo que pasó un güey que se llama este como no sé qué George cromo no sé cuál él según tenía coronavirus y él estaba reportando de su casa ya tenía días encerrados pero el domingo de pascua lo miraron a él con dos mujeres y sus hijas o sus hijos no sé más de children niños tres niños y dos mujeres en una propiedad que él había comprado este no me sé si en Nueva York o Nueva Jersey no estoy muy seguro pero en uno de esos dos y él lo miró una persona en bicicleta y le dijo hey güey que no tú eres mi engano de tal el de CNN el reportero que no estás en cuarentena güey que no estás allá que no tienes coronavirus tú quién eres se puso digno se puso digno al otro día él admitió porque tiene un show de radio él admitió dijo cómo ven que uno así me dijo el que le importa bla 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 y luego el martes sale en CNN porque él hace su show desde su casa y diciendo que que él sigue en cuarentena tiene desde tanto tiempo sin salir como sufre pero eso le vende ratings a CNN y lo hace como simpatizante como si ven como ellos están diciendo es mejor que te quedes en casa bla bla los de la izquierda han dicho que para chingar a Trump necesitamos una recesión financiera es lo que está pasando han dicho un güey que es actor que tiene su show en HBO voy a ponerles aquí la foto para que sepan quién es pero ese imbécil ha dicho que él ruego antes de que pase eso dijo le ruego a dios que haya una recesión para deshacernos de Trump pero ahorita se les está volteando la tortilla porque todos los días como él sale a Trump a decir todo lo que está haciendo con pruebas las noticias falsas se la están pellizcando hablándolo por lo claro y sus ratings de popularidad están arriba aparte Joe Biden es un imbécil amigos ese güey se tatarate no saben ni qué puta está hablando lo comparan como si peleara el canelo obviamente porque dijeron en inglés pero yo le voy a poner un boxeo mexicano el canelo contra un niño paralítico de tres años le va a poner una verguiza a Joe Biden porque Joe Biden no sabe defender es un imbécil no sabe de qué está hablando él nomás periquea lo que le dicen como si alguien dice algo él va como periquito y luego se cuatrapea así que viejones este esto es el informe de lo que está pasando aquí en el norte pero igual pongan sus comentarios qué piensan sobre esto qué debería hacer Trump pongan sus comentarios igual también les iba a decir otra cosa para contáctenme quién se anima hay que hacer algo el día primero del mes que viene hay que hacer algo amigos hay que hacer algo de lo como están ahorita las cargas si tú eres camionero vamos a hacer algo y ya sea no aceptar cargas que no paguen no paguen cierto dinero que paguen mínimo mínimo dos dólares por milla y que sean varios que seamos varios que nos animemos y igual paremos y igual paremos el freeway o algo yo me animo así que hay que animarnos viejones hay que animarnos a hacer algo porque la neta los brokers están haciendo ricos les iba a decir una cosa por poco antes de que se me olvide están juzgando mucho a los que van a protestar para que abran el país y ellos son lo único que están exigiendo es que abran el país para poder trabajar ¿por qué no se les echaron encima a los que fueron a protestar en Los Ángeles que fueron varios a protestar porque les regalaran la renta que no querían pagar ni renta y que les dieran dinero cada mes que les dieran su chequecito sin hacer nada estos imbéciles no querían hacer nada de hecho la izquierda les aplaudió dijo que bien si en Los Ángeles y lo ponen como si fueran ellos como los mártires gente que se está muriendo de hambre protesta para que no les cobren o sea amigos es que esto no funciona por eso los países comunistas como Venezuela que dice que te regalan por eso no sirven ¿quién quién va a pagar el 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 pago de ese edificio porque obviamente lo está debiendo y se está haciendo un pago al mes ¿quién le va a pagar al manager? ¿quién le va a pagar a los jardineros para que se les dé mantenimiento? o sea gente que no entiende cómo funciona la economía a ellos los que estaban pidiendo no les dijeron nada les aplaudieron los de la izquierda los decían oh muy bien este salió en Univisión no en Telemundo salió oh sí oh y por qué critican a los que son republicanos que están a favor de que abran la economía para que se pongan a trabajar ellos mínimo quieren trabajar ellos han dicho nosotros no queremos que los mantengan quiero trabajar a los trabajadores yo he notado que los trabajadores en las compañías se los carga la verga porque dice ayra tú acá tú eres rápido ve ayúdale a él porque necesita ayuda y él no lo puede hacer él necesita ayuda y a los huevones les dan días libres bien perrón le hacen al pendejo y le mandan ayuda nadie les dice nada les ponen rutas papitas y a los trabajadores trabaja doble muey por eso yo me hice dueño de troque porque me da coraje como digo ya huevos yo por qué les voy a ayudar a mí me están pagando por mi ruta y este vergas por qué me ha hecho la suya y está con ayuda y luego bien poquitos bien poquitas paradas o algo no 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 así que amigos quítense esa pinche mentalidad de huevones y pónganse a trabajar no estén queriendo que le estén manteniendo ni que les den todo gratis peladita en la boca no 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 el que no trabaje que no trague así de simple así que viejones la neta abran el mendigo país estuviera perfecto que lo abrieran por qué no hacen tanto brete para la gripa la gente se muere manejando por qué no dicen no 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 manejen te vas a van a morir mi mamá se murió de un choque ya por eso van a cerrar las carreteras es una estupidez y es una estrategia que están usando los globalistas y lo del estado Deep State para que chinguen la economía y le den su madre a Trump pero no sé qué va a pasar amigos yo sé que va a ganar Trump pero no sé qué va a pasar después de esto porque de plano el nuevo orden mundial está dándole duro y macizo en contra de las sociedades que son este nacionalistas odian a las no ciudades a los países a los países nacionalistas los odian y ahorita la mayoría por eso ganó Trump somos nacionalistas y pensamos por nuestra nación y eso dicen ahora es un maldito racista no es racista no es racismo sino que cada nación tiene derecho y libre albedrío y soberanía sobre su país como porque no van y le dicen en China China son hijos de puta a la visodita a las mujeres una vergüiza si se les cae el velo porque no les dicen nada porque no van y hacen brete allá porque no van y hacen brete allá en China en Corea del Norte vayan y cáganles el palo allá Estados Unidos es una pinche nación no es perfecta pero si si a mí me juzgaran en una nación de todas las que les mencioné yo preferiría en Estados Unidos en China me fueran y me pusieran a dormir manteniéndome vivo y quitarme los órganos o trabajarme hasta la muerte así que prefiero en Estados Unidos amigo aquí mínimo existe la la constitución y el bill of rights así que viejones los voy a dejar su compa el efectivo les da esta súper información su licuadote de información aquí con su compa el efectivo y cierro viejones con su compa el